Hola Don Andrés Agüeya, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Mer? ¿Cómo andas? Todo bien. Bien, todo bien. Vos que lees comentarios, la gente me comentaba hoy, me decías que la gente dice que esto parece una charla entre amigos. Es que no parece una charla entre amigos. Es una charla entre amigos. No, no, es lo más genuino que nos puede salir. Bueno, un poquito más genuino diríamos, qué pedazo de día más largo, cuántos partidos de fútbol, pero qué partidazos que hemos visto, de verdad. A mí me gustó que el Bayern y Barça esté a la altura de la expectativa, porque podía pasar que no. Aunque ayer decíamos, por la característica de los dos equipos, por la intención, por lo que vienen proponiendo, debería ser un partido. La verdad que hablábamos, tiene que ser entretenido, tiene que ser abierto, tiene que ser dos equipos buscando atacar, tiene que ser de ritmo alto, de vértigo. Y creo que ese partido vimos. Dos equipos que juegan acá arriba todo el tiempo, que intentan jugar acá arriba todo el tiempo. Y eso nos generó un partido sumamente atractivo. Después creo que hay una parte en la cual coincidiremos en aplaudir cómo juega el Barcelona, en decir que los goles se hacen y no se merecen, y que jugar muy bien no te alcanza si no la terminás definiendo cuando las tenés. Y que eso fue lo que marcó diferencia en el partido. Creo que ese es el comentario generalizado después de todos, ¿no? Fue un partido de 20 faltas, lo cual, 20 faltas muchas veces te la hace un equipo en un partido. Y acá los dos se juntaron para eso. No hubo mucha pausa en el partido. Y sí quedaron expuestos jugadores como Marcos Alonso, como Christensen en su momento, que no están para el trote de una dinámica de juego como la que propone, no propone, como la que tiene el Bayern Múnich. Porque el Bayern Múnich no propone esa dinámica porque llega el Barcelona. Juegan así porque así son. Así juegan. Y yo lo veía en la primera parte, muy buena primera parte del Barcelona, que crea y genera un montón de ocasiones. Al Bayern Múnich hace 10 años no le llegaban tanto en la primera parte de un partido de Champions. Lo dijeron en el medio de la transmisión que yo estaba escuchando, un dato que publicó Opta. Y esto te hace entender la calidad de partido que el Barcelona estaba proponiendo. Pero dentro del buen partido, cuando cometían errores en la primera parte, entregas por dentro, lateral izquierdo, Marcos Alonso o Koundé, jugando por dentro, transportando la pelota por los costados, tratando de meter el balón hacia adentro. Esos pasillos de corte de pelota eran tan bien ocupados y aprovechados por el Bayern Múnich que cuando tenían ellos la pelota, la transición a la velocidad que el Bayern Múnich generaba, esa transición, el Barça no la ha visto en esta temporada. Le pueden robar la pelota en la mitad del campo, sí. Pero que con el robo o tras la recuperación de pelota, el rival se mueva tan rápido como lo hizo el Bayern Múnich, eso el Barcelona no lo ha visto. Y tampoco, habrá que decirlo también, tampoco el Bayern vio a un equipo que le atacase tanto y con la intención de jugar tanto allá arriba en su campo como lo hizo el Barcelona. Eso en la Bundesliga no lo ve. Cuando el Bayern tiene problemas, no es porque el rival en los últimos partidos, por ejemplo, tres empates seguidos, no es porque el rival remate más que ellos. No, es que el rival tuvo un mejor acierto. Tiene la ventaja de lo que tiene, de los menos que tiene. Y luego, Lewandowski ante Neuer, yo no sé si vos estabas en esa charla que tuvimos con Michael Ballack, en la Euro del 2016, ¿te acordás? Sí. Que hablábamos de Neuer, justamente. Y de Neuer, la dimensión de su tamaño. Él, Ballack, es un tipo que tiene la pasión a flor de piel. El tipo habla de fútbol y se nota, se apasiona. Y uno de los momentos más preocupantes que viví, entre comillas, que viví en una discusión con ex futbolistas, puede haber sido con Ballack. No me acuerdo ni de qué hablábamos del Chelsea y del Chelsea, aquel partido del Chelsea-Barcelona. Y en algún momento tiré una broma de aquel partido del Chelsea-Barcelona y Ballack se me quedó viendo como diciendo, nene, acá conmigo no se bromea de eso. Y me quedé congelado. Eso fue en Brasil para el Mundial. Pero Ballack dice, cuando ves a Neuer, Neuer te hace el arco chiquito, muy pequeño, muy Lewandowski, puede ser, y pasó. Sí, yo... A ver, me quedo entre... Me hiciste acordar de otra negra, está de Ballack y lo voy a contar otro día. ¿Otro día? ¿Y por qué no? Porque si no, nos vamos a hablar... Nos vamos con Ballack para otro lado y no. Claro. Entre que Neuer te hace el arco muy chiquito... Le pasó a Pedri. Y yo no sé si le jugó el estadio a Lewandowski en ese momento. El estadio, el momento, las emociones. En esa del primer tiempo, mano a mano, que termina por arriba. Yo no sé si todo eso no le termina jugando a la hora de esa definición. Este Neuer con la pelota. Estas pelotas le tiraban a Neuer. Yo sé. Estaba todo con estas pelotas. Así, pum, 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 pum. Yo sé. Pero también es verdad que un delantero como Lewandowski tiene que ser capaz de... Ante la salida de Neuer, si le definí fuerte cerca del cuerpo, tampoco tiene tanta reacción. Yo creo que el estadio, todo le terminó jugando a Lewandowski en ese momento. A ver, pongámosle el nombre propio a todo lo que decía. Me pareció un buen partido de Araujo. A mí me gustó Koundé. Me parece que Koundé le va a dar muchísimo al Barcelona. Muchísimo. Me gustó un poco menos Christensen. Y ayer hablábamos de Marcos Alonso y yo te decía, Alonso, y por esto pensé que no iba a jugar, es un jugador que te da mucho en posesión allá arriba porque es capaz con la pelota y está acostumbrado a triangular y es bueno en la pelota parada, pero para marcar no tiene esa agresividad, ese cuerpo a cuerpo. Y el gol de cabeza, la marca de Hernández, es Alonso. Y si Hernández... Ahora, pero sos arquero, yo siempre escuché, sos arquero, no podés permitir un cabezazo en el área chica. Totalmente. Tiene parte de responsabilidad Ter Stegen también, pero si vos sos defensor y te mandan a marcar a Lucas Hernández, no es que le tenés que ganar ahí en el primer palo. Lo que tenés que hacer es no permitirle a Lucas Hernández que arranque corriendo el primer palo. Y esa era la función de Alonso. Alonso lo pierde y lo que tiene que hacer es pararse delante, no te voy a decir que agarrarlo, pero no permitirle a Lucas Hernández a que vaya solo a buscar el primer palo. Y ese cuerpo a cuerpo, ese roce, es lo que le ha costado a Alonso siempre perder el puesto de titular. A Pavard lo colocó rápido también, en un choque, que tuvo una pelota que llegó tarde. Pavard gira y choca con él porque ya venía encarrerado Alonso y creo que a partir de ahí es que Pavard ya no puede seguir. Me pareció brillante el primer tiempo de Busquets, no tanto el segundo. Me encantó el partido de Gabi. Pedri, ojalá que nadie se confunda con las situaciones erradas que forman parte de un partido de fútbol, pero ha jugado en un nivel superlativo. Mucho quedará, para muchos quedará manchado por la definición, sobre todo en esos dos manos a mano que tuvo. Pero a nivel colectivo y desarrollo de idea me pareció brillante. Me gustó mucho el partido de Lewandowski, aunque a los delanteros se los marca por si terminan aprovechando las situaciones o no. No me gustó tanto el de Dembélé. No, no, eso te iba a decir, muy gris lo de Dembélé. A Dembélé se le nota. Cuando está, cuando está, se le ve muy temprano. Y no sé si ustedes van a coincidir conmigo. Cuando está a Dembélé, las pelotas se le quedan pronto. Cuando Dembélé empieza a recibir pelotas y le empiezan a rebotar, ahí es cuando o tardan en entrar o no va a entrar nunca. Entonces, como la... lo fino en el toque de pelota, se le ve rápido, se le ven los primeros toques y cuando se le empieza a perder pronto, ahí es cuando decís no, no va a aparecer. Luego, voy a los cambios. Si hablas un poco de todo lo que hicieron en el partido, Gaby me gustó un montón y contaban en la radio de España algo que yo había escuchado ya, pero que quería... Bueno, esta no es confirmación, pero es alguien que tiene la misma información y es que el Bayern Múnich lo quería. a Gaby sabiendo que su contrato no... Bueno, llegaba a su fin y que no había renovado el contrato porque a Nagelsmann le gusta muchísimo. El contrato de Gaby lo van a renovar dentro de unos días, pero es un jugador del gusto y no me disgustó para lo que hace Gaby en la cancha. es un corredor y tiene mucho la pelota. Pedri me encantó en su campo más que en el área del Bayern, pero con personalidad se plantó y condujo al equipo de esos pocos que repitieron el partido ese de diciembre y a los cambios voy. Yo no sé qué le ve a Ferran todavía que no le pueda aportar a Ansu y no sé por qué siempre es Rafinha y no Dembélé el que sale. Yo creo que él cree pienso igual que vos con lo de Ferran. Creo que la magia de la gambeta de Dembélé le puede solucionar un problema más rápido que Rafinha y al mismo tiempo a un momento aislado. No al análisis de lo que venga haciendo uno u otro durante el partido sino a quién le crees que en un momento frote la lámpara y te resuelve un partido y Dembélé probablemente sea más capaz en ese aspecto que Rafinha. Y acordate que ayer yo te decía el que esté por banda derecha va a tener un duelo con Davis impresionante y vos me dijiste bueno Rafinha debería jugar por ese lugar y se mataron y de vuelta se mataron Viste Rafinha como le robó la pelota a Davis aún le volvió loco terminó levantando un centro muy pasado y otra en la cual Davis le gana dos divididas y lo hace pasar de largo haciendo todo el resumen el Bayern Múnich fue un equipo certero seguro de lo que quería hacer con muchísimos argumentos también al Barcelona de nuevo en este tipo de partidos como le pasó contra el Rayo Vallecano y no comparo Rayo Vallecano contra el Bayern sino la situación la necesidad por cumplir lo supera le pasa por arriba no está preparado para cumplir todavía ante la necesidad y ahora lo decíamos antes también este partido más importante para el Barcelona el resultado que para el Bayern incluso en la competencia el resultado no tiene mayor trascendencia porque no creería uno que se deba complicar el Barcelona en el camino de la clasificación ojo es el Inter el rival que se le viene el visitante del primer partido bueno pero digamos no tiene mayor trascendencia en la clasificación y el Barcelona si algo se le reclamaba de lo que fue el Barcelona o de la última visita al Bayern si el Bayern es su varilla de comparación es competirle por lo menos que parezca que es un equipo que tiene chances de ganar y el Barça tuvo todas las chances de irse con una ventaja importante no pongamos números pero importante ventaja al fin al entretiempo si ahora te hablo del Bayern tengo un conflicto porque tiendo a creer y lo veo ganando muchas acciones individuales entonces para que voy a cerrar el WhatsApp acá porque me entra ruido entonces no no quiero tengo un conflicto con Upamecano porque digo ha ganado una gran cantidad de duelos individuales me parece que sobre todo el segundo tiempo fue un partido brillante pero al mismo tiempo pienso pero si con todas las que le generaron al Bayern de Múnich cómo decir que tu defensa central la juega un gran partido si por un lado le generan muchas situaciones pero por el otro lado yo vi que ganó muchos duelos y creo que ha sido importante me parece un partido más no sé a dónde lo pone a De Ligt ya esto bueno ayer decíamos que había Nagelsmann dicho que Upamecano tenía una ventaja por conocer a Lewandowski y creo que la ha aprovechado me parece un partido consagratorio de Musiala que es un chico que venimos hablando y siguiendo hace mucho ha jugado en un gran nivel y si Sané lograra mantener este nivel y ha sido el tema de Sané desde que jugaba en el Manchester City si fuera consistente en su nivel estaríamos hablando de uno de los grandes fenómenos del mundo porque tiene pero le falta sostenerse consistentemente a ese nivel lo ha sido mucho más incluso lo ha sido mucho más desde que llegó al Bayern me parece mucho más que en el City mucho más que en el City no lo ha sido Sancho por ejemplo que lo fue en el Dortmund y ahora ha pasado al United y dejó de serlo ahora este Sané creo que si está tomando galones importante creo la confianza que le han dado también de renovarle el contrato cuando anunciaron todo esto una vez se fue Lewandowski la primera movida que hicieron fue justamente esa renovarle el contrato a Sané Musiala es un chico marito le dice Bambi es un jugador con muchísima personalidad y con una plomo tremendo eligió Alemania por fortuna porque con Inglaterra no ganaría nada Musiala y me parece que ha tomado es un acierto tremendo lo que su decisión además pero a mí me encanta la es un jugador que sabe que su físico no es su fortaleza y en consecuencia recurre a otras herramientas para esconder que no tiene el físico para competir en esta pelea y a este nivel te puede chocar con Christensen te puede chocar con quien quieras ahí arriba con el propio Busquets que chocó varias veces y es un jugador que bueno tiene esa personalidad no nos vamos a extender mucho más Musiala Müller un partido bastante flojo me parece digamos no no marcó gran diferencia yo creo que la gran diferencia de Müller en todo el partido se va a recordar porque no quiso abrazar a Lewandowski en tono de broma yo creo que más tono de broma que otra cosa claro que sí son grandes amigos son recontro y ahora hay un montón de abrazos bastante fríos con Goretzka por ejemplo sí ahora me parece que acierta con el cambio Nagelsmann de primer a segundo tiempo de sacar a Savicier a quien Nagelsmann considera un volante central más defensivo y poner a Goretzka Goretzka viene de recuperarse de una lesión muy larga no le quieren cargar de minutos venía de jugar el partido el fin de semana y eso era parte de una planeación de Nagelsmann para que llegara a no jugar como titular este partido pero creo que le funciona al final de cuentas el 1 a 0 viene de la primera jugada peligrosa real así me acuerdo si me pierdo alguna que ha tenido el primer tiempo hubo disparos flojos a Ter Stegen pero no mucho más en el segundo tiempo la primera que tapa Ter Stegen es Goretzka empujando al equipo hacia adelante que en eso es mejor que Savicier y sacando ese remate que Ter Stegen desvía el tiro de esquina y de ese tiro de esquina viene el gol del 1 a 0 yo creo que el Bayern termina siendo una ráfaga eso de que el primer tiempo fue el Barcelona y el segundo del Bayern yo no estoy tan de acuerdo no 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 a mí no me parece una ráfaga de 15 minutos iniciales probablemente de 10 y después no más los primeros 5 minutos hubo una jugada hubo una jugada en los primeros 5 minutos que fue del Barcelona también una de Rafinha a los 30-40 segundos una de Rafinha una de Rafinha que se queda frente al arco y la pelota se le va por poco fuera claro después el 2 a 0 ya domina la situación y la obligación pasa por el Barcelona y puede ser que uno vea la posesión que tuvo el Barça en el segundo tiempo es consecuencia de ese 2 a 0 fortalecido el Barcelona como equipo de fútbol sí como club este Barcelona rosa el fatalismo con tanta facilidad que empezarán a instalarse un montón de interrogantes y dudas y se acrecentarán aquellas que existían antes del partido sobre piezas puntuales a las que se le va a exigir muchísimo ya y pienso en Ferran por ejemplo y creo que Xavi va a dejar también de mover tanta pieza por mucho que el calendario esté apretado ¿pero usted Franky de Jong cuando entró? no entra mal es que no ha entrado mal en toda la temporada no quiero decir nunca pero en toda la temporada no ha entrado mal ni cuando el partido se le puso complicado contra el Cádiz en la primera parte que había mucho muy poco espacio era mucho del control del juego ahora yo coincido con vos en que en condiciones normales el Barcelona masticando bronca de haber tenido el partido para sacar un mejor resultado y probablemente ganarlo se va con esa sensación y y lo pierde en condiciones normales con la mente fría debería destacar ojo hace un año jugamos a defender y a ver si metíamos un contragolpe y ahora le jugamos de igual igual el primer tiempo le generamos 5 o 6 situaciones clarísimas de gol y por momento fuimos superiores al Bair en cancha de ellos que todavía es mucho más difícil en condiciones normales pero cuánto hemos hablado y tiene que ver con la segunda parte que decías vos que el Barcelona ha construido un gran plantel que quiere transformar en un gran equipo de fútbol pero que tiene un tic tac tic tac que es una bomba y que es muy susceptible de que si no le sale algo esa bomba por la por la construcción misma por el diseño por las formas por las palancas por por toda la presión que se le ha puesto a este grupo si no saben gestionar o digerir este tipo de situaciones esa bomba le puede explotar también eso es como que si sacas lasaña con trufa antes de que se cocine y mordes la trufa y está dura y te decís no pero esta trufa todavía no está es trufa carísima pero no está bueno no está porque le hace falta tiempito de cocina papá y es así es así este Barcelona pero le cagaron mucha responsabilidad a este plantel y a estos jugadores porque básicamente con la gestión y con las decisiones de la puerta le dijeron en este grupo está el futuro económico del club básicamente es el mensaje sí ahora esto también esto te deja creo que así como ha competido este Barcelona vos jugás el partido de vuelta contra el Bayern sabremos cómo llegan porque no sabemos pero el partido de vuelta de aquel 3-0 no te llenó el estadio el Bayern no llenó el Camp Nou ni el Barcelona lo llenaba y este partido de vuelta depende obviamente falta si lo jugás el fin de semana te repleto el estadio porque creo que hay una ilusión solo metido en los 90 minutos del partido sin pensar en todo el contexto es un resultado que te podrías haber traído tranquilamente en cualquier momento y no a generar ni no preocuparte no preocuparte mucho así lo diría no preocuparte mucho ¿sabes aquí no hemos nombrado y que no nombrarlo es la representación del partido que ha tenido Sadio Mané claro arranca por banda izquierda porque hoy juega un 4-2-3-1 con Musiala y Müller por adentro con Sané arranca por derecha casi un 4-2-4 casi un 4-2-4 porque ni Musiala ni Müller son un 9 de referencia pero Musiala juega un poquito más atrás de Müller pero un 4-2-4 con Mané por banda izquierda y no le pasó el partido y no marcó diferencia no nos queda chance para hablar de otros resultados pero alguno que quisiera destacar alguno puntual que quisiera destacar en este mismo grupo ganó el Inter 2-0 al Victoria lo vi un partido muy cómodo y Victoria Pilsen muy cómodo que juega ya contra 10 a partir de la última media hora la juegan con 10 pero ya me decía Marcelin Derand vi el Bayern Leverkusen Atlético de Madrid tremendo el penal que Michael Oliver no les pita es tremendo es verdaderamente tristísimo que no sepan que no que ni siquiera vaya a revisar un video donde hay un jugador que modifica la posición de su cuerpo para extender para ocupar otro espacio y con el brazo tapar el disparo era un penal no sé si el partido merecía o pasaba por otro lado sufrió mucho el Atlético por su costado izquierdo entre Carrasco que no quería regresar y hermoso que no es no es idem a la hora de de encarar mano a mano les armaron un festival por ahí lo ganó el Bayern Leverkusen 2 a 0 y pudo ser peor un par de pelotas a la pasada es preocupante lo del Atlético de Madrid hay una jugada de dos palos Schick al travesaño y en el rebote no me acuerdo quién es el que le pega y va al palo el primero fue de de el primero es de Schick el primero es de Patrick Schick y el otro es de Sklusek muy bien Schick el que entró por Frimpong y Frimpong les armó un congelado me parece preocupante el momento del Atlético de Madrid lo venimos diciendo hace varias semanas no logra no arranca en el estilo que quieran pongan el estilo que quieran no no transmite seguridad en el estilo que quiera desarrollar es que no no hay conducción y para esa conducción necesita un jugador como Griezmann porque no tiene conductor Coque no es conductor es un equipo construido para correr para volar rápido para jugar con con espacios es un equipo y lo pensaba es como como que llega pero no se nota ok ¿entendés? si llega el Madrid llegó el Atlético sí pero no se notó no es porque no marque y le llegaron mucho ¿cómo? y le llegaron mucho claro claro que le llegan bastante y es el penúltimo equipo de la 18 intentos al arco estaba pateando el Bayern Leverkusen es el penúltimo equipo en la tabla de la Bundesliga no te digo que sea mal equipo porque quizás la tabla yo no lo he visto todos los partidos del Bayern Leverkusen pero es un equipo que no ha arrancado bien ahí está tranquilamente la evidencia ganó sobre la hora el Liverpool ganó el Liverpool sobre la hora gol de Matip que no llega a chocar contra la red porque se la sacan apenas y cruza la línea de gol pero el gol al final otro equipo plano que no me genera en ningún momento la sensación de que haya recuperado rasgos del equipo que es cuando es un equipo que domina y es contundente y no domina el partido al Ajax el Ajax le genera varias ocasiones de hecho el 1 a 0 es una pelota que saca Alisson que Luis Díaz la pelea de Luis Díaz me encanta como pelea todo todo pelea Luis Díaz la pelea en esa pelea le queda a Diego Jota el pase a Salah y la definición pero no hay una elaboración previa más que Alisson saltando líneas y tirarla allá el gol de Matip al córner el gol de Matip de córner Darwin no se ve Darwin Núñez no lo están criticando bastante y termina con los 4 arriba con Salah con Luis Díaz con Firmino y con Darwin Núñez y ni así termina por fluir y me quedé pensando en lo que habíamos hablado el otro día el gol de Kudus que es un golazo otra vez lo tiene a Van Dijk adelante con las manitos atrás y en vez de darle dos pasos adelante para tapar el remate da dos pasos para atrás me quedé pensando en eso pero un golazo es un golazo bueno pero un golazo porque lo dejas patear también no sabía la historia pero Kudus se lesiona delantero gané de 22 años hace dos años debut en Champions con 20 anitos contra el Liverpool cancha vacía y se lesiona los meniscos en ese partido contra el Liverpool ahora regresa y tiene esta chance contra el Liverpool y mete ese golazo bueno eso es todo lo que vi no vi un golazo de Artur en el el partido del Sporting con Caño y todo no me acuerdo quién es el Luis y vi no vi el partido pero ya motivó la derrota al Porto 4-0 con el Brujas pero no vi el partido pero se comió 4 con Brujas y bueno y claro ahí está Ferran Yutclá ahí está Yutclá sí el que jugaba con el Barça la temporada pasada ese partido tampoco en casa han perdido además sí sí 4-0 en casa y ojo que si este Brujas es lo que es esos son los dos partidos que le vienen al Atlético ¿te acordás del Carabac? sí al que no le pudo ganar sí o sea que esto le pase en esta temporada también bueno Andrés yo te dije lasaña con trufas porque salvo la trufa hay una lasaña ahí arriba me estoy esperando yo no sé qué hay ahí arriba acabo de escuchar que entró una de los chicos a los gritos de las chicas yo estaba acá abajo hace seis horas que estoy acá abajo y espero que haya algo para comer arriba si no me verás caer me verás caer por ahí es una canción esa ¿no? en la ciudad de la furia en la ciudad de la furia bien me verás caer no me verás cantar dale dale no me verás Gracias.